Hey, 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 señores Haciéndole los últimos arreglos a la tondra Ya estamos en la última parada antes de llegar a Birmingham, Alabama Para el evento del Red Crest Muy emocionado de esto, es uno de mis eventos favoritos De las fechas que busco todos los años que llegue ya Porque es una fecha muy especial Me toca compartir tiempo con todos ustedes Como les digo, estamos muy cerca, media hora ya del centro de conferencia Estamos haciendo los últimos toques a la tondra Al bote también, poniéndole brillo Va a ser un día de celebración Celebración de la pesca, celebración de los latinos Hemos logrado muchas cosas, gracias a Dios Para los que no sepan, este Red Crest Es uno de los eventos más grandes de pesca que hay en Estados Unidos Es una exposición de pesca totalmente gratis Abierta para todo el mundo Este es nuestro tercer año que nos han invitado para dar una conferencia Van a tener sorteos de equipos de pesca, cañas Van a estar regalando cañas a los niños, combos de pesca A los primeros 200 niños que lleguen hoy y mañana Así mismo, la marca Toyota va a estar regalando una Toyota Tacoma Nuevecita del año, mañana por la tarde Así que, si se lo pierden, lo lamento por ustedes Pero ojalá que el próximo año, 2025 Nos vuelvan a invitar y tengan la oportunidad de ustedes de venir a compartir con nosotros Un buen día hablando de pesca Y pues nada, montémonos a la tondra Estamos a media hora, vamos a llegar, vamos a ir a saludar personas Vamos a ir a ver parte de los patrocinadores del canal Y a divertirnos, señores Quédense conmigo y nos vamos al Red Crest 2024 ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? Vamos a darle los primeros regalos a ellos Tenemos un gran fan aquí Jorge, tú vas a ser literalmente el primero En tener uno de los nuevos señuelos Mug Estos nadie los tiene, no han salido ni al mercado todavía Un Mug Crow al señor Jorge Para George Eso, señor Bass Fishing Ahí está, señor Ahí está, Jorge Muchas gracias Muchas gracias por tu apoyo, eh Ok, ahí estamos Vamos a darle uno a Miguel también Porque se quedó viendo como que ¡Ay, Miguel! Señor Bass Yo lo traje como unos 10 paquetitos de esto Así que ustedes tienen los primeritos Ahí está De nada, nos vemos a rato Bienvenidos a Red Crest 2024 ¡Suscríbete al canal! 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 otras personas también, uno no se las sabe todas, bajate alguna aplicación de pesca, desde hoy es mejor que te pongas las pilas y empieza, ya dile adiós a ese charquito, a ese laguito, a ese río secreto que tú tienes, donde vas y vas y sacas y sacas y sacas y digamos, sí, está bien, un fin de semana ve ahí, el otro fin de semana vete a un lugar que nunca has ido, que no conoces. Bueno, muchísimas gracias una vez más, ¿qué les parece si les damos un fuerte aplauso a todos ustedes por estar acá? Muchísimas, muchísimas gracias. Hola a todos, señor BuzzFishing aquí, estoy en el bus de Toyota en el Red Crest Birmingham, Alabama, muy orgulloso de ser parte del equipo de Toyota este año, si están pescando torneos, están jalando su bote, vayan al website de Toyota, regístrense para ganar mucho dinero. Y para la otra, él nos va a dar el seminario de pesca. Necesitamos practicar durante todo el año. Pura plaga. La plaga, la mera plaga de Georgia aquí, señores. Este viejo, cuidadito con las lobinas y los crappies y los wipas y los stripes. Es la pesadilla, este viejo. Miren que su camioneta llega al agua y salen, se van. Conocen la Toyota. 3, 2, 1, ya. Y así terminó el Red Crest 2024. Una vez más, señores, un montón de agradecimiento. Aviones metiches. Tienen que salir en los videos. Estos aviones metiches. No sé, yo sé que puedo hablar arriba del avión, pero no me puedo concentrar. Bueno, como les decía, una vez más, señores. Quiero agradecer un montón a todos ustedes que vinieron, que fueron parte. ¿Cómo estás, señor? Sí, señor. Sí, señor. Mira, mira. Miguel. Es Miguel. Es Miguel. Es Miguel. Así va a ser Miguel de viejito. Mira. Hey. How are you? I'm good, and you? I'm good. Give me a favor. Yes, sir. Back that boat right over here. Cord's laid out with them. Okay. And there's stuff. No. I'm about to go. We're going to Florida right now. Oh, are you? Yeah, we're heading out. Okay. We're done with the show. Okay. No problem. Yeah, I thought you wanted a boat. You don't want it or what? I'll leave it here for you. I better not. I've already got that hole full. Bueno, como les decía, vamos saliendo de aquí del Red Crest 2024. Una vez más, muchísimas gracias a todos los señores y señoras pescadores que vinieron, que me apoyaron, que fueron parte de esto. Igual mismo, Major League Fishing, Toyota, la marca Toyota, una vez más, nos trataron de maravillas, señores. Como ustedes miraron en las fotos, en los videos que David les tomó, nos tenían regalitos preparados para que le diéramos a la gente. Realmente trataron de que la gente se sintiera en casa. En realidad, les digo, estas marcas no simplemente me apoyan solo porque miran mis redes sociales y dicen, wow, este tiene muchos seguidores o lo que sea, sino que en realidad, genuinamente, la marca de Major League Fishing, como Toyota, como la mayoría de marcas con las que yo trabajo, todas las marcas, me atrevo a decir, les importa un montón la comunidad latina pescadora. Así que no tengo más que agradecerle a ellos, a ustedes, a Dios, por estas oportunidades que me da. Espero que para el próximo año, ahora sí, vengan un montón de ustedes. Ya miraron que Toyota les dio regalo a todas las personas que vinieron. Espero que el próximo año me vuelvan a invitar y tengan la oportunidad de venir, divertirse con nosotros. Y ahora me toca, literalmente, pegar el bote de regreso. Me meterían hasta un estacionamiento para mi bote acá. Nos vamos ocho horas para Harris Chains en la Florida a empezar la práctica para este Toyota que tenemos allá en el lago Harris Chains. Así que el video continúa ya. Nos vamos a ir en el avión metiche. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Harris Chains, señores. Empezamos un poco tarde ya que llegamos a las casi dos y media de la mañana anoche. Así que nos tocó dormir un ratito. Y ahorita estoy sacando, ojalá que señores los que me puedan dar alguna captura hoy. Aunque, y no estoy declarando nada, solo estoy diciendo la realidad. Típico en Florida cuando se hacen torneos acá. Estamos ahorita casi a 80. Miren, ando hasta con chanclas. Y el día del torneo va a estar a 40 grados. Va a bajar 20 grados la temperatura. No sé qué le vaya a hacer eso a los peces, pero no creo que sea algo bueno. Wow, tan feo, mano. Flaco. Mira esos ojos. No, esto no me lo como bien. Está súper flaco. Se ve bien feo. Wow, mira esa cola, mira qué flaco. Mira la cola. ¿Ya la viste? Parece papel. Mira la de él. Wow. Vamos a ver. Ya está. Primero a lo feo. Hey, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Hey. Ya llevo tres de esas. Llevo tres. La verdad es que yo creo que están tan pequeñas que no se pueden meter bien el señuelo en la boca. Lo bueno es que ya le cambiamos. Estoy tirando el Rage Swimmer. Le he cambiado de varios colores. Le he puesto un Black & Blue. Le he puesto de varios colores. Y al final este me lo están dando más seguido. Este de acá. Estos. Así que vamos a seguir tirando. Este. No sé. No, mano. No. No. vamos a llevar 5 libras en 5 lobinas y si da las 12 otro rompecolita ya son casi las 6 de la tarde puro rompecolitas epa casi me voy segundo día de práctica señores estamos un poco apurados ya que hoy viene una tormenta eléctrica como en 3-4 horas así que mi segundo día de práctica se va a convertir en medio día de práctica en total vamos a practicar un día y medio ayer como ustedes miraron sacamos varias, varias pequeñitas en realidad está bien bien difícil la pesca los chavos con los que nos estamos quedando al greco, Harry, Flynn igual el tío Milo está pescando este torneo también él tiene 4 días practicando acá también los reportes no son buenos al menos que me estén mintiendo los manes están saliendo del desove unas están todavía desovando un poco la temperatura está a 73 grados pero como aquí en la Florida los lagos no son tan profundos la temperatura de agua sube un montón así que eso tiene que ver bastante con cómo las lobinas se están comportando tenemos medio día más para irle a dar quédense con nosotros señores y nos vamos de pesca y nos vamos de pesca ahí está una no puede ser y me puede no romper mi mi chirp porque lo trae entre medio los dientes la línea qué suerte tuve estamos ajustando un poquito acá sacando, metiendo cañas cañas que ya no que creo que no me pueden ayudar y sacando cañas que creo que sí me pueden ayudar metí cuatro y voy a sacar dos nada más no 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 bueno seguimos en el último día de práctica en el segundo día de práctica aunque no se ve similar a las últimas tomas que ustedes han visto les aseguro que estamos en el mismo lugar y es el mismo día pero hace como una hora se vino una de esas tormentas típicas de aquí de florida donde parece que el cielo se va a caer y dura más o menos 20 minutos y se va así que nos venimos cerca aquí en la rampa para salirnos un rato del agua dejé el bote en el agua pero nosotros no salimos para estar seguros ya que estaba con muchos truenos y relámpagos y rayos y ya dejamos que pasar a la tormenta no tomó ni una hora y ya estamos de regreso pescando son como las 11 a la mañana así que tenemos unas cuantas horitas más para darle que sea Giant, gigante Te dije a ti que no fueras a agarrar ninguna pequeñita Ahí esta Buena Este no se iba ni en mayo que los días es más largo Dos al suelo se trabo Mister Flacucho Uno más Bueno señores, así vamos a acabar la tarde del segundo día de práctica Arreglando unos cuantos arreglitos ahí Esta es la lombrecita de Striking, un Trickborn Esta en realidad David la usó bastante hoy y ayer Y sacó la más grande de hoy que fue como de dos libras y media Estaba bien alegre el viejo porque la Florida lo trató bien mal la última vez que estuvo acá Creo que estuvo, fijaste que dos, tres días y ninguna, ninguna Estuvo mordida pero no pudo sacar ninguna y pues en este viaje venía por su revancha Y pues con esta hizo el daño Así que me llevo esa Estamos arreglando literalmente Amarrando todo, poniendo líder nuevo Le subí el líder por lo general Yo uso líderes de ocho libras En esta ocasión aquí en la Florida estoy usando de doce Bueno voy a usar mañana de doce Ya que los peces que encontramos están un poquito cerca de la hidrila de hierba y todo eso No fueron muchos peces que encontramos En realidad este torneo yo tenía mis expectaciones bien altas Porque estamos en marzo, ya está bueno el clima Mañana viene un frente frío, malísimo, va a bajar 20 grados Y la pesca ha estado horrible, horripilante Aquí Big Papi que es un maestro de la Florida Hey Big Papi, what's up? Es un maestro de la Florida y también no le ha ido muy bien Christian Greco está ahí atrás, Flint está ahí atrás también Los cuatro, el tío Milo también, el tío Milo hoy en la mañana estuvimos hablando Y el viejo también Alguien las va a encontrar mañana Son más de 140 botes creo Mañana alguien se las va a encontrar Alguien va a traer 25 libras Ojalá que sea yo Sinceramente, por favor Pero basado en la práctica que tuvimos Pues vamos a ir, nos vamos a divertir Vamos a hacer todo lo posible para tener un buen día Todo queda en las manos de Dios Y tratar de aprender cada día que estamos en el agua Y nada señores, espero les haya gustado este video Tanto como el Red Crest Donde estuvimos con todos ustedes Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo Y así mismo también la práctica acá en Harris Aunque no fue mucho, no les enseñé mucho que digamos Ni nada de eso Se las debo para la próxima práctica Pues les voy a enseñar un poquito más Porque en realidad no vieron muchos piques Muy pocos y muy pequeños Deseenme suerte Ojalá que mañana podamos sobrevivir Y pasado mañana Traer por lo menos 5 lobinas decentes Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!